Melissa Kelly, de 33 años de edad, presuntamente dejó a su bebé en la puerta de la entrada de Patricia Tillman, la madre de la nueva pareja del exnovio, en la ciudad de Delton. Según los informes, el bebé abandonado tenía un pañal sucio, la mitad de una lata de fórmula y un biberón, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de ley. La policía de Daytona indicó que Kelly tocó varias veces el timbre antes de abandonar a su hijo el pasado 15 de noviembre, después de las 10 de la noche. De acuerdo con las cámaras de vigilancia de la casa de la señora Tillman, Kelly se acercó a la entrada de la vivienda con el bebé dentro de una silla de agua. Cuando Tillman abrió la puerta, presuntamente la madre del niño le dijo que no podía hacerse cargo del bebé y que además estaba enfermo de Sarna. Sin embargo, en ningún momento se identificó ni dijo quién era el padre del niño. Cuando Kelly se marchó, Tillman llamó al 911. Luego de conversar lo sucedido con sus familiares, se dio cuenta de que el bebé se trataba del hijo del novio actual de su hija, según la policía. Después de abandonar a su hijo, la mujer de 33 años envió un mensaje de texto a los padres de su ex novio, donde decía, por favor, no me obliguen a tirar a este bebé a la basura. Kelly se encuentra detenida en la cárcel del condado de Lake con una fianza impuesta de 2 mil dólares y enfrenta cargos de deserción ilegal de un niño y negligencia infantil. El bebé de tres meses se encuentra bajo cuidado del Departamento de Niños y Familias de los Estados Unidos. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sé el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.com.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com. Mundo Hispánico.com.